Que Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche, es un día único, es un día muy especial para los graduados en la Policía Nacional, que Dios Todopoderoso los bendiga, Saki Silib, a 13 de marzo de 2024, un sueño hecho realidad, culto, acción de gracia del graduado. Dios me los bendiga como Policía Nacional, seguidamente damos el inicio, por favor que nos ayude con el fondo, Gloria a Jesús, Amén, Gloria a Dios, Gloria a Jesús, Amén. En este momento invitamos entrada de flores, una hermana Yojaira Uxia, por favor. En la mano de Dios, ¿cuántos podemos ponernos de pie en reverencia a Dios, por favor? Y vamos a recibir un aplauso, por favor, recibimos entrada de flores, Adelante, mundiales de norte, Policía Nacional, que Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche, es un día muy especial, Vigilante, mundiales de flores, que Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche, es un día muy especial, Vigilante, mundiales de norte, sea un día muy especial, que Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche, es un día muy especial, ¡Gracias por ver el video! Podemos aplaudir, no se canse de aplaudir por favor familia, Dios me los bendiga, así, seguidamente, entrada de vino, con el hermano, un cuento y la piche por favor, gloria a Jesús, aplaudo fuerte ese caluroso aplauso, que esa noche estamos de fiesta por favor, celebrando este acto muy maravilloso, Dios me los bendiga por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 encuentra jefferson totalsic por favor dios me los bendiga gloria jesús gloria jesús entrada de pino en este momento con nuestra hermana hortensia huamangate por favor gloria jesús donde está esa lluvia de aplauso por favor dele al rey de reyes al señor de señores gloria jesús dios me los bendiga dios me los guarde en esta preciosa noche tenemos lo más esperado a la policía nacional steven huamangate por favor acompañado de su madre eulalia baño por favor dios todopoderoso me los bendiga en esta noche un sueño más una meta más hecho realidad por favor aleluya denle esa lluvia de aplausos fuerte 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 queridos hermanos gloria jesús de la misma forma muchas gracias al ministerio de alabanza y a los hermanos quienes hoy llegaron honrando con su presencia por favor tienen el honor por favor de tomar sus asientos a mi izquierda y a mi derecha por favor dios me los bendiga dios me los guarde porque la palabra de dios nos menciona en salmos 133 1 miran cuán bueno cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía por favor gloria jesús dios me los bendiga por favor en este lugar tenemos a la policía nacional un sueño más hecho realidad el sueño de todos los padres el sueño de una madre es grande su madrugada no han sido en vano acá tiene la recompensa su hijo y dios bendiga a cada uno de ustedes en este momento saludamos a los estimados pastores a los estimados líderes en reverencia a dios en reverencia a este ecuador vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno nacional del ecuador por favor gloria jesús volumen por favor gloria jesús amén amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amén, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta noche He aquí la herencia de Jehová Son los hijos, cosa de estima El fruto del vientre, Salmos 27, 3 ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Todo lo que respire ¿Cuántos podemos levantar nuestras manitas? A ver, levanta tus manos, levanta tus manos Vamos a cantar juntos Esta alabanza Volumen, hermano Que se titula Juventud, prepárate Así que para Dios Nada es imposible, por favor, hermanos Jóvenes El futuro está en las manos de Dios Así que no te rindas Joven, señorita Y seas valiente, no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Está con cada uno de ustedes Y que Dios Todopoderoso Solo me los bendiga en esta noche Vamos a cantar juntos En armonía Luchito Vamos a aplaudir a Fuerza Puebla del Señor Eso ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Gloria a Dios Todo lo que respire Alabamos a Jehová Eso Monitores Monitores Monitores, por favor, monitores Monitores Gloria a Jesús Aleluya La sangre de Cristo Lleno poder La sangre de Cristo Lleno poder Vamos a cantar juntos Vamos a dile, Juventud Juventud, prepárate Cristo quiere tu corazón Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas alcanzarán Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas alcanzarán Colerás y no te cansarás Vamos, canta, dile Volarás como las águilas Colerás y no te cansarás Volarás como las águilas Colerás y no te cansarás Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas alcanzarán Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas alcanzarán Monitores, por favor, monitores Dios me los bendiga Hoy es el día de la gracia Prepárate Hoy es el día que Dios te bendijo Hoy es el tiempo que Dios te ha bendecido Así es, hermano Patricio ¡Vamos, alábales! ¡Gózate! Juventud, acuérdate Días malos y acerca ya ¡Dilo! Juventud, acuérdate Días malos y acerca ya Prepárate Prepárate como Josué Esfuérzate como David Prepárate como Josué Esfuérzate como David Así que Lo que tú madrugaste Lo que tú ahorraste No fueron en mano Con Dios es todo es posible Juventud, prepárate Cristo quiere tu corazón Juventud, prepárate Cristo quiere tu corazón Hoy es el día de la gracia Prepárate para el Señor Hoy es el día de la gracia Prepárate para el Señor Juventud, alegre Levántate un mano ¿Dónde estás, mujeres alegres? Gózate en la presencia del Señor Gózate Porque hoy es la fiesta Alegre, gozoso ¿Y quién es el que vive? Días su nombre Vamos una vez más, dile Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Volarán como las águilas Correrán y no se cansarán Prepárate como Josué Esfuérzate como David Prepárate como Josué Esfuérzate como David Así es Si Dios está contigo ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aleluya Gloria a Dios Prometo amarte y nunca dejarte Dile Esa promesa que un día diste al Señor Esa promesa que un día diste a tu madre De seguir luchando, estudiando Ser alguien en la vida Pues no lo fallaste Hoy solamente no es que tú graduaste Sino tu madre también está graduando Aleluya Gloria a Jesús ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Jesús Prometo amarte Dile Y nunca dejarte Cristo bendito Dame las fuerzas Prometo amarte Nunca dejarte Prometo amarte Nunca dejarte Cristo bendito Dame las fuerzas Cristo bendito Dame las fuerzas Así es Dame las fuerzas Que tus brazos fuertes me sostenga Así es Gloria a Jesús Amajalabale Tus brazos fuertes me fortalecen Tus brazos fuertes me fortalecen Tus brazos fuertes me fortalecen Dile Cuando estoy cansado Tú me levantas Cuando estoy enfermo Tú me levantas Cuando tú estás cansado Él les va a levantar Por eso Barón Herrero Gózate en la presencia del Señor ¿Y quién es el que vive? Cristo vive Cristo vive Aleluya Una vez más Prometele al Señor Dile aquí estoy Alabándote Adorándote Papá Solo por tu amor Prometo amarte Nunca dejarte Prometo amarte Nunca dejarte Cristo bendito Cristo bendito Dame las fuerzas Cristo bendito Dame las fuerzas Así es Dame las fuerzas para seguir Dame las fuerzas para caminar Dame las fuerzas para estar en tu casa Esta casa de oración Centro mundial Poder del Espíritu Santo López Cántale Dile Tu brazo fuerte Me fortalece Tu brazo fuerte Me fortalece Cuando estoy cansado Tu me levantas Cuando estoy enfermo Tu me levantas Gloria a Jesús Seguidamente tenemos La poderosa palabra de Dios Con el pastor Jason Chiluisa por favor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús En este momento Vamos a tener La poderosa palabra de Dios Con el pastor Jason Chiluisa Demos esta lluvia de aplauso Al Rey de Reyes por favor Distinguidos invitados Querida familia Apreciados pastores Amigos profesionales Que nos visitan Ilustres graduados Richard Steve Es un verdadero honor Un verdadero placer Un gran privilegio En esta preciosa Única y noche Maravillosa En la que este momento Quedará marcado Plasmado en cada uno De sus corazones Quiero darles La más calurosa Bienvenida Y muy buenas noches Que el Señor Les bendiga Tomen sus puestos Por favor No me voy a demorar A pesar que es ya Las diez de la noche Pero yo pienso Que más vale La gratitud Que estar Revisando el horario ¿Verdad? Vamos a dejar El control Al Espíritu Santo Que nos dirija Amén Gloria a Dios Ser un policía No es un solo trabajo Es una vocación Es comprometerse A servir Y dirigir A quienes Les rodean Es comprometerse A enfrentar El peligro Y la adversidad Con valentía Y con compasión Ustedes son Los guardianes De la ley Mis queridos Su conducta Y su ética Será la piedra Angular Sobre la cual Construirá La confianza Entre la policía Y entre La comunidad Amén Gloria a Dios Bienvenidos A la casa De Dios Quiero explicarles Un poco Bajo el tema Gratitud Continua Digan conmigo Gratitud Continua Cuán agradecidos Son ustedes En esta noche Les quiero Hablar un poco Sobre un perfume Sobre de que Les dije Un perfume Muy costoso No tiene Un precio Su valor Es invaluable A pesar Que estaba Revisando Las estadísticas De los perfumes Más caros Me encontré Con el top 1 Que En el 2019 Le lanzaron Y su marca Es Mushu Está en nuestra Idioma ¿No? Mushu Este perfume Le presentaron En Dubai En Qatar En el hotel Buraj Khalifa Y su costo Es De 1.29 Millones De dólares Un perfume Muy caro Aquel perfume Pueden acceder Cualquier tipo De persona Porque tienen Posiciones Económicas Están bien Económicamente Están estables Pero en esta noche Yo les quiero hablar Sobre la esencia Del perfume Ustedes Mis queridos Ilustres Graduados La palabra Ilustre Es Brillar Luz Portador En medio De la oscuridad Ilustres Les quiero hablar Sobre la esencia Del perfume Ustedes En la actualidad Han cumplido Con todo Lo que Requiere La policía Han cumplido Y en la cual Pues Han logrado Y se han graduado Y han obtenido El éxito Y el triunfo Y que Dios Les acompañe En cada momento De sus vidas Pero yo quiero Que me Entiendan Este punto Ustedes son La esencia Del perfume Mis queridos Cuando una persona Lleva la esencia Puede ser Percibido En el entorno Es decir En el trabajo En la familia En el negocio En los estudios Pueden ser Percibidos Y yo le puedo Decir A la esencia Le puedo relacionar La gratitud Esencia Gratitud Y fe Estos tres puntos Hoy por hoy Pues La esencia La gratitud Y la fe Está Ambientalizando El trono Celestial En el cielo Ustedes son Jóvenes Muy sabios Muy inteligentes Es por eso Que están En estos niveles Quiero coger Y quiero tomar El nombre De Daniel Ustedes saben Muy bien Quien es Daniel ¿Verdad? Daniel Tuvo sus 17 años Fueron pues Llevados Cautivos De Jerusalén A Babilonia Le llevaron Exiliados En la cual Estos jóvenes Tenían la Esencia Del Espíritu La persona Que estaba Al cargo De Daniel Y sus tres Amigos Abednego Abednego Sadramezad Le dijo Tienen que alimentarse Con la comida Del Rey El vino Del Rey Pero estos jóvenes Dijeron no Por favor Haznos una prueba Si en el lapso De los 10 días Nuestro rostro Se enflaquece O estamos distinto A las demás personas Que están aquí Vamos a acceder Vamos a comer Pero mientras tanto En los 10 días Seguimos Rules Perdón Seguimos Espléndidos Seguimos Relucientes No nos De comer Estos jóvenes Tenían la presencia Y la esencia Del Espíritu Santo Y menciona La Biblia Por no Contaminarse Era Principalmente Daniel Era el hombre Más sabio Que estaba En la corte De Babilonia Era el asesor Del Rey Nabucodonosor Ahí estaban Los astrólogos Estaban Los magos Estaban Los hechiceros Y era 10 veces Más sabio Que los demás Personajes Le dijo Nabucodonosor Te voy a poner Por gobernador Esta provincia Miren Eso quiero aplicarles En la vida de ustedes Ilustres Graduados El mundo En el momento que digo El mundo Estoy hablando De la cosmología Y en la cosmología Existe un sin número De características Como ustedes pueden Visualizar O ver En el mundo Les va a ofrecer Muchas cosas Que a lo mejor Es atractivo Para un joven Usted sea como Daniel Seba Sea como José Personas íntegras En cualquier lugar Que ustedes se encuentren Sin importar Tiempo Sin importar Circunstancias Sin importar En cualquier lugar Ustedes demuestren La esencia Que cargan Dentro de su ser Y cual es la esencia Es el Espíritu Santo Si ustedes son fiel Dios le va a poner En lugares Altos Sofisticados Donde usted Va a poder Gobernar Cualquier Situación Que se les presente José Era un joven Igual de 17 años La esposa De Potifar Le dijo Acuéstate Conmigo Pero este joven No se dio A las pasiones Juveniles Más bien Se escapó Al momento De escapar Este joven Estaba cumpliendo Con el mandamiento El objetivo De Dios Que bajo Las normativas Y los propósitos De su padre Le dijo Mira hijo Estas cosas Puedes hacer Y estas no Están prohibidas No puedes hacer José cumplió Obedeció Claro Primero estaba En el pozo Después estaba En la cárcel Menciona la Biblia Cuando estaba En la casa De Potifar Prosperaba Todo lo que José Tocaba Prosperaba A Satanás No le gusta Escuchar La palabra Prosperidad A Satanás Le gusta Ver O escuchar Que cada ser humano Estés en una situación Crítica En una situación Difícil En una situación De calamidad Pero Dios Dice Que yo Les vine a dar Vida Y vida En abundancia Y esa abundancia Es para cada uno De nosotros Mientras Estemos vivos Mientras Podamos respirar La esperanza De Dios Está aquí En este lugar Queridos jóvenes No cedan A las pasiones De la carne No cedan A los deseos Que el mundo Les va a ofrecer Por favor Acabo de poner En ejemplo Las dos vidas Tanto de Daniel Como de José Faraón le dijo Por cuanto Hiciste muy bien Las cosas Interpretaste Del sueño Que yo tuve No hay otro Hombre más Quien pueda Administrar Mi provincia Quien pueda Administrar Mis cosas Ahora ya no es Solamente Con Potifar Ahora es Con el mismísimo Faraón Le dice Solamente Yo seré Mayor que tú En este reino Tú serás Gobernador De Egipto Y esto Y esto no es Solamente Para los jóvenes Esto es Para los padres De familia Madres De familia Apártesen Del pecado Apártesen De las cosas Que causan Daño Que causa Malestar Apártesen Va Dios Todopoderoso Tiene Mejores cosas Guardado Para ustedes Porque Dios Dice Los planes Que tengo Para ustedes No son De tristeza No son De calamidad No son Para que una Madre Un padre Estés llorando No Mis planes Que tengo Para ti Son De bienestar Afín Que tenga Un futuro Lleno De esperanza Y ese futuro Está hoy Aquí Padre De familia Y es Hora Que usted Asiente Su cabeza Y es Hora Que usted Cambie Su manera De vivir Cambie Su manera De pensar Si un Padre Vive En el pecado Por más Que quiera La bendición De Dios No va a venir No va a llegar Apártese Del pecado Y verá Como Dios Le va a bendecir A cada uno De ustedes Queridos Jóvenes Ilustres Graduados El mundo Les va a presentar Muchas cosas Que a lo mejor Si Para un joven Es atractivo Llamativo Pero con el tiempo Causa Consecuencias Sin embargo Ustedes Son la Esencia De aquí De esta Congregación Y me siento Muy contento Muy feliz De que aquí Tenemos personas Profesionales Y Que más Con la presentación De ustedes La vida De ustedes La estética Sobre la que Ustedes ahorita Acaban de incorporar A la policía Nacional Es un orgullo Para la familia Es un orgullo Para la congregación Yo declaro Yo declaro Que en este lugar Van a ver Gentes Profesionales Gentes Exitosos Y más que eso Van a temer A Dios Van a tener La esencia Del Espíritu San Una actitud Tífera Gracias a Dios Porque mis hijos Están cumpliendo Con el mandamiento Que Dios Ha dicho La planta Que pisare Tu pies Te voy a Entregar A ti Y yo Acogí De esa promesa Tal vez Si Mi generación No son Profesionales No son Exitosos Pero yo He dicho Siempre Yo estoy Declarando Mis hijos Son benditos Mis hijos Son prosperados Mis hijos Son profesionales Mi hijo El David Jacob Ya se va a Graduar de arquitecto Está estudiando En la Universidad Udla de las Américas Al norte De la ciudad El Israel Está en la católica Va a ser Ingeniero civil Mi nuera Está estudiando Para ser abogada Y todos Tenemos que seguir Avanzando Y esos son Los planes De Dios Mientras Dios Este aquí La vida Y la bendición Va a venir A cada uno De nosotros Me siento Muy contento De verles Igual A los manos De la tacu Que nos visitan Ustedes Donde la línea Mestiza Se ha acoplado Con nosotros Ellos vienen Todos los domingos Acá Al culto Son mestizos No son indígenas Ellos vienen Todos los domingos Se han enseñado Con nosotros Porque donde Está la presencia De Dios Su amor Su lealtad Está en este lugar De acuerdo De acuerdo De acuerdo mis queridos Y bajo este Concepto Quiero Que me acompañen A la Biblia Primera de Tesalonicenses 5 5 18 Primera de Tesalonicenses 5 18 Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Escuche por favor Dad gracias En todo Porque es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Tenemos que dar Gracias A Dios En todo Momentos Hay momentos De gratitud Hay Gratitud Continua Que quiero Explicarle Estos dos puntitos No se preocupen Ya voy a Culminar Momentos De gratitud Es Cuando usted Se compró Un vehículo Nuevo Cuando usted Adquirió Un nuevo Trabajo O cuando Se graduó Estos son Momentos De gratitud Pero La gratitud Continua Tiene otro Concepto Su palabra Dice Dar Gracias A Dios Porque Esa es Su voluntad Dar Gracias Gracias A Dios En los Momentos Buenos En los Momentos Duros En la Adversidad En la Tristeza En la Alegría Dar Gracias A Dios Pero Pero muchas Pero muchas De las Personas Solamente Dan Gracias A Dios En momentos De alegría No No dan Gracias A Dios En los Momentos Difíciles En los Momentos De tristeza En los Momentos De dolor No dan Gracias A Dios Mire Una Chica Sorda Ciega Se Se Graduó En la Universidad En los Estados Unidos Esta Chica Dijo Así Puntualmente Lo Anotado He Recibido Tantas Bendiciones Que no Tengo Tiempo Para Reclamar Esta Chica Ciega Sorda He Recibido Tantas Bendiciones Que no Tengo Tiempo Para Reclamar A Dios De tantas Bendiciones Y a veces Nosotros Tenemos Verdad Nuestros Dos Ojos Nuestros Oídos Nuestros Labios Nuestras Manos Nuestros Pies Y a veces No somos Agradecidos Con Dios A Dios Hay que agradecerle En todo Tiempo Y en todo Momento Una ocasión Un anciano Se desmaya En la calle Los amigos Tal vez Los vecinos Les llevan A una clínica Al estar En la clínica Después De cuatro Días Le pasan La factura Al anciano Le dice Mire Usted Ha estado Cuatro Días Aquí Y ha Consumido Dos horas De oxígeno El anciano Al ver La factura Que estaba Sobre los Quinientos Dólares Empieza A llorar Las personas Que atendían Ahí Le dice Mire No llore Vamos a ayudarle A usted Vamos a hacer Que usted Pague En cómodas Cuetas El anciano Dice No Yo no estoy Llorando Por lo que No puedo Pagar Yo estoy Llorando Porque He sido Tan mal Agradecido Durante Los 60 Años He respirado Y ahora Aquí Me quieren Me quieren Cobrar 500 Dólares Por dos Horas De oxígeno ¿Verdad? Hemos Respirado Cuantos Años Yo voy Respirando Ya 40 Años Pero yo Si doy Gracias A Dios Usted Siempre Cuando se Levante De su Cama Dele Gracias A Dios Póngale A Dios En primer lugar Luego Bendígale La vida De sus hijos Dígale Benditos Son mis hijos En este día Envía Una legión De ángeles Una legión Significa Seis mil Soldados O seis mil Ángeles Envía Una legión De ángeles Alrededor De mi Casa Alrededor De mi Trabajo Alrededor De mis hijos Cubro Con tu Sangre Preciosa En este Día Y eso Tiene que ser Un estilo De vida En sus Días Todas las Mañanas Que se Despierte A veces Al despertar Lo primero Que cogen Es el celular A ver Que es lo Que ha Pasado No estoy En contra De eso Pero hay Momentos En la que Usted Debe poner En primer Lugar A Dios Y queridos Ilustres Graduados Ustedes Deben llevar La esencia Del Espíritu Santo Todas las Mañanas Al despertarse Busquen Clamen A Dios Todopoderoso Ustedes Están Jóvenes Estaban En una Época Tal vez Cuando Eran Niños Eran Adolescentes Tal vez Nunca Pensaron Estar En estos Momentos Pero Hoy Por hoy Pónganse De pie De pie Los dos Graduados Por favor Miren Ya no es Un joven Ya no es Un don A pesar Que no están Casados Ahora son Señor Policía Ilustres Policías Y esto es Maravilloso Es un Orgullo Para la Familia Es un Orgullo Para su Madre Su Mamá Querido Steve Yo conocí A su Padre Éramos Amigos Vivíamos En Colombia Allá En la Hormiga En los Años 99 Ahí Conocimos Era una Persona Tranquila Humilde Su Madre Ha estado Con usted En las Buenas En las Malas Respétela Quiera Valore Ame Usted Es el Esposo De su Querida Madre Hubiera sido Bueno o no Que estés Aquí Su Padre El Orgullo De su Padre Igual Usted Mi querida Hermana Hilda Usted Ha luchado En las Cosas De Dios Querido Richard Sería Bueno Que su Padre Este Aquí Pero No podemos Hacer Nada Ame Respete Valore A su Madre Porque es La Única Persona Que Tiene Hay Algunos Hijos Que Son Re Contra Que Mal Creados Cuando Llama Una Madre Un Padre Ni Siquiera Les Contesta Bien Ustedes Sientas En Orgullosos De Donde Vienen De Donde Son Y Hacia Donde Van La Meta De Ustedes Es De 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 En Un Tiempo Van A Tener Sus Esposas Van A Tener Su Hogar Pidan A Dios Madres Mujeres Sabias Mujeres Prudentes Mujeres En Primer Lugar Que Sepan Adorar Y Valorar A Dios Mujeres Que Sepan Edificar El Hogar No Una Mujer Necia Que Destruye La Familia El Hogar Sin Ánimo De Ofender Quiero Ser Más Claro En Esto Disculpenme La Expresión Queridas Mujeres Sin Ánimo De Ofender Sus Sensibilidades Pero No Sería Bueno Unas Mujeres Que A lo Mejor Están En El Baile Las Discotecas Que Comunión Tiene El Yugo Desigual No Se Puede Mezclar Entre El Agua Y El Aceite Ustedes Jóvenes Busquen Unas Buenas Esposas Que Les Valore Más Que Todo Que Les Respete Que Les Ame Que Les Quiera Tal Como Son Mis Queridos Me Siento Muy Contento Por Ustedes De Acuerdo Entonces Tenemos Que Dar Gracias A Dios En Todo Momento En Todo Lugar Los Diez Leprosos Se Encontraron Con Jesús Le Dijo Maestro Ten Misericordia Jesús Le Dijo Vayan Preséntese Ante El Sacerdote A Medida Que Iba Caminando Avanzando Estos Diez Leprosos Se Sanaron Pero De Esos Diez Leprosos Solamente Uno Que Era Samaritano Vino Ante Los Pies De Jesús Se Postró Y Le Dio Gracias A Dios Dios Le Dijo Acaso No Eran Diez Y Donde Están El Resto En En Esta Mañana Dice Son Muchos Y Donde Están Ustedes Deben Dar Gracias A Dios Cuando Una Mujer Se Le Acercó Ante Jesús Trajo Un Perfume Muy Caro Muy Costoso Sin Importar Cogió El Perfume Mejor Le Destrozó El Contenido Lo Echó Sobre Jesús Y Ese Mismo Espíritu De Jesús Está En La Vida De Ustedes Queridos Graduados Pregunto Un Perfume Sin La Esencia No Hay Sentido Verdad Es Asimismo Ustedes Un Soldado Sin El Espíritu De Dios No Tiene Sentido Ustedes Agárrense De La Mano De Dios A Pesar Que Este Perfume No Tiene Un Mayor Costo Pero Vamos Aprovechar Ustedes Son Como Un Perfume Agradable Mis Queridos De Acuerdo En El Momento Que Ustedes Llevan La Esencia Llevan El Espíritu Santo Y Donde Quiera Que Se Encuentren Van A Estar Muy Bien Nunca Les Haga Quedar Mal A La Familia A La Iglesia Ya Que Hoy Por Hoy No Se Ven Las Noticias Como 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 No Quiero Entrar A Ese Punto Solamente Quiero Decir Dar Gracias A Dios En Todo Momento Gratitud Continua Esencia Gratitud Espíritu Santo Ustedes Van A Estar Muy Bien Dios Dice Sé Fiel En Lo Poco Sobre Mucho Les Voy A Poner Hemos Terminado Que El Señor Les Bendiga Vamos A Entrar Vamos A Entrar Al Otro Tiempo Por Favor Los Hermanos Que Tienen Sus En Ceres Póngase En Pie Póngase En Pie Por Por Este Momento Único Y Maravilloso Que Quedará Marcado Y Plasmado En La Vida De Ustedes Ilustres Graduados De Manera Especial Por Amor Y Respeto A Su Familia No Quiero Que Se Retire Nadie A Pesar Que Ya Es Las Diez De La No No Retrocedemos El Mundo En La Que Vivíamos No Es Apenas Estas Horas Era En Ese Tiempo Apenas Como Ustedes Me Entienden Pero Hoy Con Más Mayor Razón Brindemos Nuestro Respeto A Dios Quiero 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 En Esta Preciosa Noche Pase El Señor Policía Richard Y La Kiche Por favor Fuerte Las Palmas El Señor Steve Wamangate Fuerte Las Palmas Gracias A Dios Los Hermanos Que Tienen Los Mantos Estén Listos Pastor Hugo Por Favor Vamos a Recibir Con Fuertes Palmas Y Jefferson Pasen Por Favor Abra En el Manto Por 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 En el Manto Abre En Manto Muchos De Ustedes Se Preguntarán Que Significa Este Manto Tuvimos La Oportunidad De Viajar A Israel Los Pastores La Hermana Hilda Jorjito Que No Que No Está En Este Lugar Bendigo La Vida De Ellos Tuvimos La Oportunidad De Comprar Estos Hermosos Y Bellos Mantos Para Momentos Exclusivos Para Momentos Únicos Para Momentos Especiales Como Este La Gente Judía Utiliza Aquel Manto Para Ir A Interceder O Para Ir A Orar En El Muro De Los Lamentos Esto Se Llama Talit Ustedes Pueden Divisarnos Acá Unos Flecos La Gente Judía Guarda El Mandamiento Esto Es Para Llevar En Mente Y Nunca Olvidar Dice Aquí Está La Ley De Moisés Y Esto Tiene A Los Cuatro Lados La Ley Recuerda La Mujer Que Tuvo Flujo De Sangre Verdad Que Está En Nuevo Testamento La Mujer Vivía Por Más De Doce Años Con Una Enfermedad Que Era Incurable Pero Esta Mujer Dijo Si Tan Solo To Care En La Biblia Dice El Manto Pero En Los Originales Dice Si Tan Solo Tocare El Talid O sea Esto Porque Jesús Andaba Puesto Codijado El Talid Aquella Aquella Mujer Dijo Si Tan Solo Tocare El Talid De Jesús Yo Me Voy A Ser Sana Cuando Esta Mujer Tocó El Talid Aquella Mujer Que Estaba Por Más De Doce Años Enferma Iba Médicos Sin Número De Cosas Nunca Se San La Fe De Ella Dijo Si Tocare El Talid De Jesús Yo Me Voy A Ser Sana Y Al Momento De Tocar Porque Esta Mujer Era Excluida De La Sociedad Porque Tenía Flujos De Sangre Flujo De Sangre Era Una Mujer Marginada Excluida De La Sociedad Era Impura En Aquella Época Pero Cuando Tocó El Talid Se Volvió Pura Ya No Era Impura Salió Poder De Jesús Y Cuando Una Persona Viene A Los Caminos De Jesús Cuando Una Persona Viene A Los Caminos De Jesús Toca A Jesús Poder Sale De Jesús Es Por Eso Que Cuando Una Persona Toca A Jesús Los Hogares Que Están Destruidos Se Vuelven A Reconstruir El Hijo Que No Obedecía Vuelve A Obedecer El Esposo Que Anda En Los Pecados En El Adulterio Yo Estoy Bastante En Contra De Los Adulterios Créame Me Fastidia No Me Gusta Esta Palabra Vuelven A Los Caminos Del Señor Cuando Poder Sale De Jesús Cuando Poder Sale De Jesús El Ambiente Se Transforma Porque El Espíritu Santo Se Llena La Atmosfera Cambia Por eso Que En Esta En Esta Noche Vamos A Cobijarle Con El Talid Esto Es Un Acto Simbólico Jesús Andaba Puesto Un Talid Esto Y Vamos A Cobijarle Porque Esto Es La Petición De Su Madre El Anhelo De Su Madre Hermana Hilda Y La Kiche Ella Lo Trajo Con Mucho Amor Con Mucho Cariño Tuvo Que Viajar Más De Treinta Y Seis Hora Para Traer Esto Y Hoy Presentar Y Poner Sobre La Vida De Su Hijo Y Yo Declaro Por Fe Ilustre Graduado Será Una Persona Exitosa Una Persona Fructífera Sobre Usted Está La Esencia Del Espíritu Santo Sobre Usted Está Ilustre Graduado La Presencia Del Espíritu Santo Así Pase Con Los Anillos Por Favor Pasen Con Los Anillos Pasen Herman Azaida Pasen Herman Azaida 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 Gracias. Gracias, muchas gracias Señor. Sírvales el mejor vino. Sírvalo por favor, el mejor vino. Gracias, gracias, gracias mi Señor. El vino representa la sangre del Cordero, una sangre perfecta en la que un día derramó en la cruz del Calvario y en la cual nosotros entramos. Entramos en la gracia, entramos en un nuevo pacto, entramos en una nueva identidad. Sírvase el mejor vino. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Su madre, hermana Hilda, le va a hacer colocar el collar en Hebreos 4.12. Génesis 41.42 menciona su palabra. Los hermanos que están con las Biblias, pasen por favor. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Gracias, 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 mi Señor Jesús. Que siguen, que Dios les bendiga. Que tengan muchos más objetivos que alcanzar. Excelente noche, hermanos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios Pase Con el aceite, por favor Necesito Gloria a Dios Antiguamente el aceite Utilizaban para poner En las partes de un cordero O una oveja ¿Cuál era el propósito y el fin? Para que no se apeguen Las plagas o los insectos Lo colocaban por el cuello Tal vez por las partes bajas Y hoy representa El aceite La presencia y la esencia Del Espíritu Santo Hoy van a ser ungidos Hoy va a estar La presencia Y el Espíritu de Dios Con los ilustres graduados Siempre Primera de Samuel 16 Nos afirma su palabra Y Samuel tomó el cuerno de aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante El Espíritu de Jehová Vino Sobre David Desde este momento El Espíritu de Dios Va a estar con ustedes Por favor Pónganse de rodillas Señor Gracias Gracias Señor Jesús El Espíritu de Dios Está en este lugar Santo Jesús Cuando Samuel ungió Al joven David El Espíritu de Dios Vino sobre aquel joven Una vez ungido Se fue a enfrentar Con el gigante Goliat Goliat le dijo Acaso soy perro Para que vengas Ante mí A presentar Con un palo Te voy a cortar Tu carne Y te voy a dar A las fieras Y a las aves del campo David dijo Tú Has desafiado A los escuadrones De Israel De los ejércitos En este día Dios me va a entregar Tu cabeza Yo te voy a cortar Yo Te voy a entregar La cabeza A las fieras Del campo A las aves del cielo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Está conmigo A partir de este momento El Espíritu Santo de Dios Va a quedar incrustado En su vida Unjo Como Samuel Espíritu de Dios Jacob se quedó dormido Cuando estaba viajando De una ciudad A otra ciudad Jacob se quedó dormido Tuvo un sueño En la que se conectaba Una escalera Del cielo a la tierra Y aquel sueño Vio Ángeles Que bajaba Y subía Al despertarse Al siguiente día Antes de despertarse Dios le dijo La tierra Que tú estás Acostado Te la daré a ti Y a tu descendencia Tu descendencia Será Como la arena Del mar Como las estrellas Del cielo Cuéntala Si puedes contar Se expandirán A los cuatro puntos Cardinales Por ti Serán benditos Toda la tierra Del mundo Y en ese mundo Estamos nosotros Tenemos la bendición De Abraham Isaac Y Jacob Que está En nuestro ser En nuestro espíritu Te bendigo Con el mejor Del trigo Con el mejor Del pan Con el mejor Del vino Y con toda Y con toda La grosura De la tierra Y que la De la tierra De la tierra Y que la tierra Y que la tierra Y que la tierra De la tierra Gracias. Gracias. Sean sus inseparables compañías hasta el último suspiro de tu vida. Hemos culminado. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar unos cuantos minutos. Vamos a decir gracias a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Ya ha declarado decretado. Eso ha sucedido. Eso sucederá hasta mil generaciones. Lo recibo. Lo abrazo. Y hijos de mis hijos, mis nietos, mis nietos, tataras nietos, hasta mil generaciones. Será bendito y prosperado. Y por eso, por esa gracia, por esa honra, por esa misericordia que Dios ha derramado a través de mi Pastor Edico Quiero sellar con esa ofrenda, con ese pacto, voy a sellar en el nombre de Jesús Pastor Edico, muchísimas gracias Gracias, Pastor Buenas noches, saludar en el nombre de Dios Todopoderoso Y con todos ustedes que están hermanos y quien acompañan también Yo agradezco también primero a Dios Todopoderoso Y luego a mi Pastora Delfina y al Pastor Redi Quien están ellos como cabeza, nos está ayudando a corregir en buenos caminos Entonces por aquello yo he venido a dar gracias Que ha cumplido la meta mi hijo y que siga cumpliendo su meta Que Dios Todopoderoso lo cuide en su salida, en su entrada Yo voy a sellar con esta ofrenda al Pastor Edico Bueno, primeramente, muy buenas noches con todos Sinceramente es algo que yo no me había esperado Estoy realmente muy agradecido con todos ustedes Quiero empezar agradeciendo a mi madre Quien estuvo conmigo desde que iniciamos hasta que lo he logrado Y de igual manera agradecer a todos mis tíos Gracias por estar aquí, sinceramente Para mí este día es muy especial Y es algo que no se va a volver a repetir Les agradezco de todo corazón, familia, sinceramente Y ya en cualquier de estos días Ya hemos de estar conversando también con ustedes Y de igual manera, gracias Pastor Edison A la Pastora Delfina Gracias por sus oraciones, sinceramente Yo creo que con eso hemos, con eso he sobresalido Y con la bendición de Dios Hoy estoy donde estoy Y también quiero saludar a la familia que se encuentra por allá Familia Tegasi, un gusto a los años que le vuelvo a ver Y a los que no me conocen también Aún están a tiempo Muy buenas noches con todos Gracias familia, gracias a todos por estar aquí Y a todos por favor Si me pueden acompañar a comer un platito de comida por favor Amén Y gracias al público presente una vez más Y aprovechando este tiempo Yo les agradezco a todos Quienes se encuentran en este lugar Y también les invito a todos mismos Amados hermanos y hermanas, familias Quienes se encuentran en este lugar Mis amados pastores A todos mismos Invito a mi casita A la recepción Amados hermanos y hermanas Quedan cordialmente invitados Mil bendiciones Amén Bueno, buenas noches con todos Los que están aquí Se encuentran presentes Pastor Juanito Pastor Adelfina Y Pastor Eddie La verdad yo no me esperaba tan bien esto Y agradezco de todo corazón Estoy muy agradecido primeramente con Dios Por lo que Por lo que estoy Donde estoy ahorita Gracias a mi Por igual apoyarme Siempre con tus motivaciones Con tus oraciones Siempre ha sido como yo digo Madre y Padre No Y ahorita Lo conseguí Lo logramos Y como dije Siempre voy a estar apoyando A mis hermanos Siempre voy a mantener la humildad Y gracias por educarme Desde pequeño Con buenos consejos Igualmente a mi abuelito Estoy muy muy agradecido Con mi abuelito Porque él también Me supo apoyar como un padre Con mis tíos Tías que se encuentran aquí Me supo apoyar desde el principio Y estoy muy agradecido Igualmente con todos Que están en cuenta aquí Los hermanos Gracias por este día Por acompañarnos A estas horas Y pues De mi parte Desearles éxitos Y bendiciones en su vida Como yo dije Como Pastor Edir Lo recalcó Que Aquí en esta vida Todos son capaces Para superar uno mismo Las cosas No fueron fáciles Pero tampoco imposibles Igualmente Gracias con todo corazón Por la Esta pequeña presentación Que nos supo brindar Y muchas gracias Y gracias hermanito Amén Bueno Volviendo a repetir Buenas noches con todos Yo estoy muy agradecida Primero con Dios Y luego A mis pastores Por ayudar A orar Y todo eso Yo estoy muy agradecida Gracias Y luego a mi padre A mi familia Que son mis hermanos Mi hermana Mi cuñada Cuando estuve en tiempo duro Ellos me han echado La mano En moralmente Y económicamente Yo le agradezco Mucho a ustedes Familia Que Dios le bendiga En grande manera Muchas gracias Amén Muy buenas noches Amados hermanos Que el Señor le bendiga En esta Madrugada O noche Bueno No sé la hora Pero Vamos En el Ministerio De Alabanza Centro Mundial Poder del Espíritu Santo Queremos ofrendar Con dos alabanzas Primeramente A Dios Y luego A los graduados Dando las felicitaciones Que el Señor les bendiga Grandemente Amén Aleluya Gloria a Dios Si estamos listos Mi hermano Hacen la consola Por favor Volumen Por favor Gloria a Dios Eso Un mensaje Hecho realidad Me cuesta En esta nueva etapa profesional A la Policía Nacional Del Ecuador Vamos Vamos Cantar Que el Señor les bendiga 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 Tú Gloria a Jesús Como en un edad Tenés gracias Padre Eres la herencia de�abi Son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre Dios bendiga Jesús Hermano Richard Dios me los vale Porque la palabra de Dios nos menciona Hermano Richard 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 Cucha ella, Dios, perdona, Dios Cántame alabanche, hijo Cachina, Dios, manata, tienta Así es, Dios me las bendiga Con estas alabanzas nos despedimos aquí sin ir Dios me las bendiga, Dios me las cuide A toda la familia, preciosos ministerios Centro Mundial, poder del Espíritu Santo Dios te bendiga, aplauda fuerte pueblo de Dios Muchas gracias, que la honra y la gloria Sea para cada uno de ustedes Muchas gracias Seguidamente, por favor Vamos a ponernos de pie Y en reverencia a Dios Para poder orar Al Señor, por favor Amor